por eso la suspensión de ese compromiso, aquí tenemos lo que hay programado para hoy ya que solo restan dos encuentros, a las 7.10 estarán enfrentando los reyes de Tampa a los Yankees y a las 9.8 San Diego enfrentándose a los Doyles de Los Ángeles y le tenemos nuestros favoritos, nos gustan los Doyles a ganar a ganar los Doyles, el compromiso a menos, a menos de ocho carreras y media Tampa a ganar la mitad, tomando la media el equipo de Tampa en el H y el compromiso a más de nueve carreras, a más de nueve el juego entre Tampa y el equipo de los Yankees de New York vamos entonces a la tripleta, donde nos gusta Tampa tomando la media en la mitad los Doyles a menos, de ocho carreras y media y Tampa a más de nueve, a más de nueve carreras, juego completo el palé programado para hoy, Tampa tomando la media en el H, Tampa a más de nueve carreras ahí está la combinación, Tampa a juego y más, se está bateando muchísimo y el super directo, vamos a seguir con el gran favorito, el gran equipo el super equipo de los Doyles para ganar esta noche su compromiso ustedes saben, ya le acabo de decir que 7 victorias consecutivas traen los Doyles desde la serie regular hacia acá y 3 y 0 en playoff, 3 y 0 en playoff barrieron al equipo de Milwaukee y luego ya iniciaron 1-0 entre los padres de San Diego que han tenido problemas con su picheo abridor Mike Levin lesionado, Diner Solame lesionado y este lanzador, Seth Davies, a esta poderosa alineación principalmente de zurdos como lo es Cody Bellinger, Corey Seager Matt Muncy un equipo muy, pero muy poderoso los Angeles Doyle enfrentando a los padres de San Diego creo que tenemos dos grandes jugadores dominicanos como lo son Fernando Tatis Jr. y Manny Machado muchos quieren que pase San Diego pero estos dos Doyles son invencibles ya por hoy, pasamos, pasamos los guruses de Pío Deportes mañana estaremos regresando con todos ustedes así que hasta mañana por acá ¡Suscríbete al canal!